Orlando, Florida, E. U. A. P. Bush Aldrin ha demandado a sus dos hijos y a un exgerente comercial acusándoles de uso indebido de sus tarjetas de crédito, de transferencias bancarias no autorizadas y de difamarlo al decir que tiene demencia. ¿Qué es la demanda? El hombre intentaba separarlo de su familia, y estaba gastando su dinero a un ritmo impresionante. Expertos en salud mental designados por la corte planean evaluar a Aldrin en Florida el martes y el miércoles. En abril, el astronauta de 88 años se presentó a su propia evaluación conducida por un psiquiatra geriátrico de UCLA, quien estableció que Aldrin logró un puntaje superior a lo normal. Para su edad también creo que es perfectamente capaz de atender sus necesidades de salud física, vestimenta y albergue, y es bastante capaz de administrar sus finanzas y evitar fraude e influencia inapropiada, dijo el médico James Spar en una carta al abogado de Aldrin. Andriu y Yanis dijeron en un comunicado que se sienten entristecidos por la demanda, injustificada, nuestra familia es resistente y nuestra capacidad de trabajar juntos para solucionar nuestros problemas y lograr cosas grandes es fuerte, dijeron los hijos. Aldrin fue miembro de la tripulación del apoyo 11 que llevó a los primeros dos humanos a la luna. Se unió a Neil Armestrón en la superficie lunar en julio de 1969. En esta nota, Estados Unidos Florida Bus Aldrin.